Bueno Y se ve allí yo, allí yo le voy Y se ve allí yo, allí yo le voy Eso no es tenerme, consideración Eso no es tenerme, consideración Consideración, ahí eso no es tenerme Eso no es tenerme Bueno A quien nadie quiere, y se ve allí yo A quien nadie quiere, y se ve allí yo Pa' jugar mi pello, pa' dar que lo pillo Pa' dar que lo pillo, pa' dar que lo pillo Ay, pa' jugar mi pello A quien nadie quiere, y se ve allí yo Epa Ay, no me voy Música Alta Morena 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 Alta Morena